Buenas, soy Victoria Álvarez y soy estudiante de tercer año de la carrera de diseño digital y multimedia en Lava Valencia. Durante mi tercer año hice mis prácticas en Brandsumi, es una empresa de aquí de Valencia especializada en el branding y el diseño web de empresas principalmente del sector alimenticio y de bebidas. Era una de las empresas de la lista que nos ofreció Lava a la hora de elegir para hacer las prácticas. Bueno, toqué un poco prácticamente todas las ramas que ofrecía la empresa, pero sí que es verdad que mi rol principal era de apoyo en la zona o en el sector del diseño gráfico. De todo lo que aprendimos en Lava destacaría dos cosas. La primera es todo lo relacionado con el diseño de identidad visual y de branding que se puede aplicar a la hora de trabajar en empresas. Y por otro lado destacaría los briefs, ya que la mayor parte de briefs que teníamos en Lava eran bastante similares a los que puedes encontrar en una empresa. Una de las cosas más importantes que aprendí durante las prácticas es todo el proceso detrás a la hora de dar un servicio y desarrollar el proyecto que le vas a brindar al cliente. Cuando finalice los estudios en Lava me gustaría seguir desarrollándome en el ámbito de la identidad visual y el branding y también enfocarlo mucho más a la parte digital y a la parte del marketing. Actualmente con toda la experiencia que he adquirido en mis prácticas y en otros trabajos me siento preparada para dar el paso al mundo laboral y seguir desarrollándome como profesional.